Me siento bien porque Dios es muy grande la vida, ¿me entiendes? Y yo sigo todavía hacia adelante, gracias a Dios Es todo lo que tengo que decir, gracias ¿Qué esperaste? ¿Qué esperaste? No, no, que todo salga muy bien ¿De la casa de la sociedad? ¿De la casa de la sociedad? No, no, yo no he violado a nadie ¿Qué fue lo que pasó? Simplemente, caballero, que yo soy profesor de deporte ¿Usted me entiende? Entonces, yo voy a seguir, ¿verdad? Apelando a mi caso, que yo soy muy inocente en este caso El Ministerio Público había solicitado Le se impuesta prisión preventiva al imputado Y que se declarara la complejidad del caso Por entender que convergía el tema de la pluralidad de víctimas El juez ha rechazado el tema de la complejidad Pero ha impuesto la prisión preventiva Entendiendo que se trata de un caso grave Entendemos, como así lo manifestamos Que la niña, a través de lo que fueron los aportes presentados No tienen absolutamente ningún daño físico Gracias a Dios No fueron violadas No tienen maltrato físico Y supuestamente porque un profesor de ballet y de gimnasia Se la acercara a ella Ya lo ha metido preso Pero esperamos en Dios de que los resultados arrojen la luz Y al final entonces recupere su libertad No tienen maltrato físico Si no tienen maltrato físico No tienen maltrato físico ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video